En eso, Jing, llega molesta, mencionando que, si su madre quiere que se vayan, se pueden mudar de inmediato, Qian, desconcertado por lo que está pasando, le cuestiona el qué es lo que ha sucedido, reflexionando que en los tres años que han vivido juntos, nunca se ha comportado de esa manera friolenta. A lo que Jing, le enseña su teléfono, enunciando que le explique, si el que aparece en la foto es él, yendo a la ciudad Xinqiao. Y al observarla Qian, detenidamente se da cuenta que, en efecto, está en la imagen, poniéndose pálido. El prota trata de argumentarle que, si bien fue a ese lugar, no fue para tener relaciones íntimas. Ya que esa zona es conocida por las mujeres que se venden, rememorando Qian, que no le puede contar nada de lo que pasó, dado que no era fácil decirle que la razón por la que se encontraba ahí, era para asesinar a alguien. ¿Crees que no sé, qué clase de sitio es la región de Xinqiao, si no ha sido para alquilar a unas prostitutas, entonces cuál fue tu objetivo al estar ahí, comentó Qian, de forma histérica. Mas Qian, ignora los comentarios de la suegra, proclamándole a Jing, que no ha hecho nada de lo que se pueda lamentar, y le promete que le contará todo en un futuro, a lo que Jing, manifiesta que estaba de acuerdo, y al darse la vuelta Jing, alude que mejor volvieran a su habitación. Mierda, al parecer varias cosas no van a salir como lo planee. Tengo que hallar una manera de resolver este fucking problema, o de lo contrario en los próximos años. Volveré a dormir en una cama separada a la de Jing, medito Qian. En la prisión Qin Cheng, la abuela de la familia Han, baja de su auto, exclamando el sirviente que yacía ahí, que la estaban esperando. Al entrar a la prisión, se reúne con Hun, hermano gemelo de Qian, y al percatarse Hun, que la anciana lo fue a visitar, se levanta de la emoción, y le pregunta el cuándo es que lo sacaran de ese horrendo lugar. Pero la abuela no le responde a la interrogación que le hizo, por lo que sólo le textualiza que ella también quería verlo libre. Abuelita, no me habías comentado, que debo de intercambiar mi puesto con el pendejo de Qian. Me parezco demasiado a él, nadie podrá enterarse de que no soy yo. Indecisa, al no saber qué contestarle, el perro se enoja, parloteando Hun, que la trataba de la mejor manera y en cambio, seguía defendiendo al sarnoso de Qian. Y sin previo aviso, va levantando su cabeza poco a poco, verbalizando que, si ese era el caso, no tenía sentido de que siguiera en ese mundo lleno de demonios, por lo que, el loco idiota estrella su frente en la orilla de la mesa. Tras recibir el golpe, menciona que su intención jamás fue matar a esas personas, y ya no quiere que le sigan maltratando ahí. Mi gran y hermoso nieto, no te preocupes haré hasta lo imposible para liberarte, ya lo verás, dijo la anciana. Rato después en el hospital principal, Ying, estaba consolando a su marido, diciéndole que tenía que saber sobre la identidad de Qian, ya que es muy prometedor. De repente entra la anciana, vociferando que la basura de Qian, no se puede comparar a la capacidad de Ying, a lo que le pide que le lleven a Qian, para convencerlo que haga lo que le ordena. Ying, exclama que Qian, también era su nieto, pero la abuela le recalca que esa basofia no merecía serlo. Madre, dame un plazo más largo de tiempo, si no manejo apropiadamente a Qian, tú te encargarás de él, planteó Ying. A lo que la anciana acepta su condición, dándose la vuelta y retirándose del lugar no sin antes balbucearle que quería notar los resultados lo más rápido posible. Cambiando de escena, en el salón de artes marciales, un grupo de niños se encontraban entrenando cómodamente, y al estarlos observando, el prota, reflexiona que hay rumores sobre que el maestro de la descendencia Tian, es un adicto a las artes marciales, y mientras pueda hacerse amigo de él, o se hace del maestro, lograría apoderarse de todas las fuerzas clandestinas en la ciudad de Jiangyun. En eso, escucha una voz de una mujer castrosa, la cual es la hija mayor de la familia Tian, llamada Linger. Esta le cuestiona, si es el experto del que tanto habla su abuelo. Sorprendido Qian, por la reacción de esa perra, se imagina el si ella se enamoró de él a primera vista. Al llegar el líder de la familia Tian, abuelo de la mocosa, le pide disculpas por el comportamiento de Linger. Mi viejo amigo me contó que hoy iba a venir un experto que competirá ante nuestra escuela de artes marciales. A mi nieta también le atraen este tipo de cosas, por ende, se emocionó mucho antes. Textualizo el líder de la secta de Tian. Al oír unas risas, notan que es Bin, líder de la descendencia, Luo, acompañado del futuro heredero de la familia, nombrado Xia. Bin, le cuestiona al otro anciano, si se acuerda de la apuesta de la que hablaron la última vez, Xia, trata de saludar a su crush, mas lo batea ignorando su gesto. Si yo pierdo, las propiedades de la descendencia Luo, en la región de Don San, serán tuyas, en cambio si yo gano, tu nieta y mi nieto se unirán en un matrimonio, explico Bin. A lo que, este vegestorio declara que Xia, era un tipo bueno para nada, y Linger, no merecía estar con un perro así. Linger, le exige a su abuelo que ellos tenían a demasiados expertos, por lo que no le deberían de tener miedo. Al mirar hacia todos los rincones para saber a quién iba a escoger, acepta la propuesta. Separados, seleccionan a sus peones, y al mandar, cada uno a sus guerreros, Linger, le proclama a Qian, porque tenía una expresión burlona, vociferando el prota que, desde la perspectiva de él, parece ser que va a tener que casarse. Va, qué asco, sería un horror que eso sucediera, tienes la boca llena de mierda, como va a perder mi abuelo. Si vuelve a parlotear de nuevo y decir tonterías te voy a cerrar la boca. Mira con atención, mi abuelito lidera a gente fuerte. Apostaría todo lo que tengo a que mis compañeros les darán una lección a esos malvivientes, expreso Linger. Al presentarse los contrincantes, Yuan, se abalanza contra Hong, quien, por unos cuantos pelos, logra bloquearlo. Asombrado Qian, alude, a que Hong, sólo se enfocó en crecer sus músculos, y en cambio olvido lo importante que es la velocidad y agilidad, sin embargo, podría ganar perfectamente si sabe equilibrarlo. De un momento a otro, Yuan, le da un golpe crítico a Hong, mandándolo a volar un par de metros, dejándolo inconsciente. Felizmente Bin, comenta que tanto sus discípulos como el entrenamiento que llevan a cabo, son una mierda completa. Contestando el líder de la descendencia Tian, que no había ningún apuro todavía, ya que aún tiene mejores expertos en combate. Minutos más adelante, cae su segundo luchador frente a sus ojos. Preocupada Linger, opina que llamara a los verdaderos profesionales y se dejara de pendejadas, a lo que nerviosamente el anciano, susurra que ese par eran los más fuertes que yacían entre sus discípulos. Linger, al no ver otra manera de solucionar el problema, le pide ayuda a Qian, accediendo el prota velozmente. «Jovencito, si de verdad logras salir victorioso, la mitad de las propiedades de la familia Luo, serán tuyas». Dándole más ánimos a Qian, al razonar la decisión que acaban de tomar, Linger, le enuncia que sería feo verlo morir en pelea, verbalizando, el abuelo que, a él no le inspira mucha confianza, pero no dejará que se case con ese mequetrefe decía. En el ring, Yuan, alardea a que, jamás se había tropezado con alguien tan arrogante. Rápidamente embiste a Qian, con un puñetazo frontal, inesperadamente el prota, desaparece en un abrir y cerrar de ojos, dejando atónito a Yuan, arriba de él, Qian se muestra, y le impacta una patada en la espalda, dejándolo fuera de combate. Linger, emocionada, manifiesta que lo subestimaron antes de tiempo. Burlonamente el anciano de la secta de Tian, le reprocha todo lo que perdió, emperrado Bin, le declara que ni en sus sueños tendrá las propiedades, dado que Qian, no pertenece a su escuela, por lo que se retira sin aceptar la derrota. Al reírse a carcajadas, le da las gracias a el prota, argumentando que si le sirve de ayuda en un futuro, con gusto lo apoyará. Yo, mismo consigo lo que quiero, muy pronto me apoderaré de las adquisiciones de la familia Luo, y nunca más sabrán de ellos, confeso Qian. Rememorando el anciano que ese joven, o sea se el prota, tiene un aura escalofriante, procediendo a balbucear que, aunque sea la primera vez que se hayan visto, tenían que conocerse mucho mejor, a lo que le pide su nombre, y antes de retirarse le responde. Al observar a Qian, la zorra de Linger, piensa que el prota es bastante guapo, y a su vez, se percata que se parece bastante al príncipe del piano. Abuelito, en la ciudad de Jun Cheng, no existía un muchacho con el mismo nombre, y por qué alguien tan poderoso se uniría a la descendencia Su, deseo algún día convertirme en su amiga, destaco Linger. A lo que el anciano le responde que el futuro de Qian, no tiene límites, por lo que si desea ser su segunda mujer le dará su bendición. En el trabajo de Ying, el prota recuerda que su esposa le había pedido que no la recogiera, ya que seguía enojada por su presencia en la región de Xinqiao, de repente una persona le tapa los ojos, y al decirle quién era, le proclama que el jefe de la familia Tian, le dijo que lo buscara con el fin de agradecerle por su labor en la Escuela de Artes Marciales y como no sabía, qué darle, le preparo una cena y lo invita a comer. «¿En serio sabes cocinar, si deseas envenenarme dímelo directamente», aludió Qian. «¿A dónde vas, tienes que aceptar sí o sí, sino no te dejaré ir, y sin mucho por hacer». El prota acepta forzadamente, y le explica que le guía a su casa. En el hogar de Linger, le comenta que se sintiera cómodo mientras ella le cocina. Su futuro suegro, le cuestiona él si desea jugar con él, argumentando Qian, que no era bueno en el ajedrez.